Un catamarán que se encontraba fondeado sin tripulantes ni pasajeros se hundió este martes en el sur de Cozumel. Aparentemente esto fue provocado por una falla mecánica. Autoridades de la Estación de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina Armada de México evitaron que se produjera el derrame de combustible. Apenas en enero pasado otra embarcación con turistas a bordo se hundió, aunque por fortuna los pasajeros solo pasaron un fuerte susto y fueron rescatados, mientras que en noviembre pasado otro catamarán que llevaba a más de 100 turistas sufrió una falla mecánica durante una travesía en la zona de El Cantil, lo que provocó su hundimiento, aunque previamente los pasajeros ya habían sido rescatados. ¡Gracias!